Y antes del mediodía comenzaron la tensión y los nervios a ganar lugar, a ganar espacios en la ciudad. Cuando se conoció esta noticia, que una persona subía a 60 metros de altura en la torre de Radio Nacional, previo que se vio colmado también de gente y además los rescatistas de defensa civil y de bomberos voluntarios ante la posibilidad de que sea necesaria su intervención. Inmediatamente los que iniciaron el diálogo fueron las autoridades de la policía provincial, que conocieron nombre y necesidades de esta persona, reclamos que de a poco se fueron cumpliendo. Pedía la presencia de la gente de Gendarmería, esta fuerza federal que luego de una hora se hizo presente en este lugar y de algún modo comenzó a descomprimir la situación. Un mediador también lo convenció, por supuesto, diálogo mediante, de que depusiera esta actitud. Luego de llegar a lo más alto, por lo menos, digamos lo que se pudo apreciar, algo así como 60 metros, comenzó a bajar, ya viendo que la situación llegaba a la calma y, por supuesto, lograba su objetivo. Por lo menos lo que se conocía inmediatamente. Tenía varias demandas, entre ellas incluían trabajo y una vivienda. Además, la presencia de la jueza, nunca se supo qué fue lo que ocurrió con esto. Y sí, la fuerza federal de Gendarmería, que era otro de los pedidos, se hizo presente. Ahora, diálogo a escasos metros, nada más, prácticamente en la base con esta fuerza federal y, finalmente, la tranquilidad a toda la ciudad.